Bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a activar con el Instituto Henry Ludelo. Para nosotros es todo un placer esta alianza que iniciamos ya hace más o menos un mes con la exposición del maestro Henry Acanazal Audiovisual. Este nuevo espacio y su activación no es porque no tenemos otros espacios para hacerlo, sino porque obedece una estrategia, un poco de hablar de las custodias patrimoniales con las que cuenta la Biblioteca Pública Piloto. Y aparte de eso también darnos la oportunidad de hacer alianza con institutos que son muy importantes y son referentes en la ciudad a nivel nacional, regional y también internacional en los temas. En este caso vamos a empezar a activar este espacio de fotografía. Los últimos jueves de cada mes vamos a estar con una charla acá con el moderador Don Cristian Agudelo. No siempre va a ser el moderador, me imagino, pero dentro de los planes por ahí está. Y vamos a tener invitados que vamos a tocar temas de fotografía. Y así mismo vamos a hablar también de historia, de apellidos, de patrimonio y todo lo que concierne al tema del Museo Cámara de Maraviches. Entonces sean todos bienvenidos. El día de hoy arrancamos con el maestro y con el fotógrafo Jorge y con Cristian Agudelo. Pueden acompañarnos a hacer obviamente difusión también de estos eventos. Entonces en diciembre va a ser la única vez que no vamos a tener el último jueves por obvias razones, sino que lo vamos a hacer la primera semana. Entonces vamos a hacer una difusión de esfuerzos por redes sociales y también con material físico para que estén atentos en todas las plataformas. Entonces bienvenidos, disfruten y recuerden que la biblioteca es la casa de todos. Listo. Bueno, buenas noches para todos. ¿Creen que está bien con el micrófono? Sí, el micrófono mejor. Micrófono. Listo, perfecto. ¿Tenemos un espacio? Ah, bueno, sí. Entonces hagámoslo así. Aime, bienvenido a la primera versión del Campeo Fotográfico. Esta vez en la Biblioteca Pública. Es todo un honor para nosotros estar aquí. Estamos casi que inaugurando este maravilloso espacio, el Museo Cámara de las Maravillas y también la sala audiovisual donde se encuentra la exposición de nuestro director, Henry Agudero. Y bueno, Jaime de la Casa, fotoperiodista muy experimentado, de la costa, Caribe, monteriano. Monteriano, con un nombre muy monteriano, Jaime Otoñiel Pérez Muneo. Y con una historia de vida maravillosa, en la que nos detendremos un ratito porque todo lo que vamos a ver acá es visual. Que por eso mismo estamos hablando de un café fotográfico. Pero rápidamente, me contaste que te graduaste en Oris Causa del Bachillerato. ¿Eso fue cuándo? Sí, buenas noches, primero que todo. Darle la gracia al Instituto Henry Agudero, a la Biblioteca Pública Piloto y a todos ustedes por tener este espacio y compartir un rato de esta charla fotográfica. Bueno, más bien el conversatorio fotográfico. Sí, la verdad que yo desde muy niño emigré del lado de mi papá porque no compartíamos como ideales. Y me tocó afrontar la vida desde muy niño, casi desde los 11, 12 años. Donde pasé desde vender lotería, hacer de muchas cosas, hasta que tuve el primer contacto con la fotografía. Y como en esa época uno comenzaba a ganar plata, la verdad que como que los estudios los dejaban a un lado. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a la fotografía, yo me gané en los años 90, no recuerdo, el joven sobresaliente de la Cámara Junior de Colombia, Golfo de Morrosquillo. Y yo en mi posición decía que uno para surgir no necesitaba estudiar. Yo sin ser bachiller, entonces ahí estaba el gobernador de Sucri, el alcalde de Cincelejo. Cuando yo terminé mi intervención, me dijeron que si yo no era bachiller, y yo dije que no. Y que se me dio dificultado para entrar a muchos, después que quería estudiar, porque primero me tocaba terminar el bachillerato. Y fue así como nació la idea del alcalde Merlano. Bueno, de esa vez si se dio la solicitud de bachiller a Lorica, sí, ustedes saben que es un proceso muy largo, porque en el Consejo Estudiantil, con una persona que vota en contra, que no esté de acuerdo, se cae todo. Lo tiene que aprobar el Consejo. Si hay alguien que no guste del alcalde, se va a leerte la vida, si tú tienes mérito para tener ese título que te están otorgando sin haber estudiado, sino por médico. Y bueno, gracias a Dios, todo se dio y hoy en día puedo decir que yo soy bachiller a Lorica. Y de ahí en adelante, el aprendizaje empírico de autodidacta y del paso por talleres diplomados, también por diferentes instituciones, por diferentes universidades, por diferentes fundaciones, como la BPNPI, y una experiencia laboral amplia también, desde trabajando para diferentes medios de comunicación, estuviste en el Heraldo en Montería, en la Casa de la Cultura de Cincelejo, el Universal, Diario El País y El Colombiano. Y pues también me dijiste que te has ganado todos los premios nacionales. Sí, gracias a Dios, todos los premios como Simón Bolívar, CTV, el último premio deportivo postobón que se hizo en el año 96, se lo gané a un fotógrafo de colombiano en esa época, el básquet, y a Luis Emiro Mejía del Espectador, yo vine por el país decano, incluso fue por primera vez que ese premio no lo hizo la organización aquí, la Lule, lo sacó de Bogotá para que en esa época el presidente era San Pedro, y como estaba cuestionado por cosas que ya ustedes saben, se hizo aquí en el Hotel Intercontinental en Medellín, y bueno, con la fortuna que estuve aquí, me he tenido con una foto que la vamos a ver ahora que se llama Paño de Areas. Bueno, y para cerrar con broche de oro y comenzar la charla ya con fotografías, vale la pena nombrar los tres premios internacionales que te has ganado, que es el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2002, el Premio Iberoamericano de las Naciones Unidas por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, UNICEF en 2003, y el World Press Photo, el primer puesto en Holanda en 2004, y unas nominaciones pues súper importantes también en premios internacionales, pero bueno, a lo que vinimos aquí a ver fotografía, y comencemos con esto, por eso mismo la cumbia al principio que sonaba mejor esta vaina, así. ¿Esa era para la Corraleja? Para la Corraleja, pero es que vamos a hablar de Corraleja de la Cataluña. Este, cuando ustedes saben que pronto lo que conoce la historia de la Corraleja, una vez se cayeron los palcos hace muchos años en Cincelejo, la fiesta del 20 de enero, entonces se la prohibieron, entonces ellos tenían que inventarse algo, y se inventaron esto que se llama la Carrera de San Pedro y San Pablo, de aquí nació el nombre de mi hijo, que incluso me encuentra acompañando, él se llama Pedro Pablo, a honor a esta fiesta, y este fue un trabajo, fue el primer premio que yo me gané a nivel nacional, que fue el premio CPB, con la Carrera de San Pedro y San Pablo. Y eso es una vaina increíble, todavía la siguen haciendo en la costa. Sí, pero cada día tienen menos espacio, porque como cada día hay menos carreras, porque tienen que ser en calles de zapadas, entonces le van tapando las calles, entonces cada día... Pero eso es, explicándonos un poco la dinámica de todo. Mira, esto consiste en que el que haga más a proa, si tú te regresas a la foto, te das cuenta que sale la mujer como haciendo el street-team, después el hombre le contesta, y si tú ves, no hay caballo que corra más, es cierto, como la hípica, acá es el que más número haga, tú ves que va una persona en hamaca, el otro coca como una presa, entonces eso se puede tener un folclore, entonces no hay que... Entonces la corraleja tiene caballos y toros. Sí, la carrera de San Pedro y San Pablo solamente se hacen en agosto, en varios pueblos donde la calle es destapada, porque tiene mucho riesgo. Y las corralejas sí se hacen en varios pueblos de Sucre, de la costa atlata y incluso Antioquia, ahora en diciembre, si quieren ir, las hay en Caucasia, las hacen en El Pagre, las hacen en casi todos los municipios, porque es que bajo cauca es como si fuera de la costa, más que de Antioquia, porque las costumbres son más costeñas que antioqueñas. Entonces, esas son las carreras de San Pedro y San Pablo, y ya pasando al tema de las corralejas, que es el premio, digamos el internacional más relevante de esta hora, que es el Wordpress Foto, que lo ganaste en conjunto con Don Henry en 2004, hace parte de ese premio, las fotografías que realizaste para esta serie, que se llama Fiesta, Sangre y Dinero, que es esta serie que estamos viendo aquí. Este es un... Por primera vez nosotros mandamos a... Yo le comenté a Henry cuando... Porque lo que pasa es que la corraleja, cuando uno se cría con ella, hay cosas que para uno es normal, para otra persona no. Entonces yo siempre me dediqué a la foto de acción, como esto y todo. Cuando vinieron aquí, que la trajeron para la fiesta de las flores, le dije yo a Henry, ¿por qué no vamos a la corraleja de Sabaneta? Le digo, no, a mí no me gusta eso, pero vamos y aprende, ¿cierto? Y fue así que convencí a Don Henry y nos hemos ido para la corraleja de Sabaneta. Entonces Henry veía cosas que yo no veía. Y al final, ah bueno, ya que vemos esta foto, esta foto me la compró un señor que fabrica correa para decir que la corraleja son puestas y resistentes. Miren que hasta para eso sirve la foto, ¿cierto? Bueno, entonces yo le comenté a Henry que si por qué no llamo a la corraleja, cuando yo veo el trabajo de Henry, yo me di cuenta que él hizo cosas que yo no hice. Entonces miren que también se puede trabajar en conjunto, en grupo, ¿cierto? Si uno tira para el mismo lado. Y de ahí nació la idea de Matalvo, incluso Henry al principio se opuso, me dijo no, tú vienes haciendo eso, eso es tuyo. Y yo no, pero yo creo que se puede complementar. Hoy en día muchos me dicen, bueno, y si tú lo hubieras mandado solo, te lo ganas. Yo dije, esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Porque muchas veces el equipo no es lo mismo que cuando tú tienes a alguien que te apoya, que te orienta. En el caso de nosotros, cuando Henry inició la fotografía, yo hace 36, 37 años, creo que muchos de los que están aquí no habían nacido, nosotros no teníamos un orientador. Y el que sabía siempre trataba de dañarte el trabajo para que tú no aprendieras, porque te estabas convirtiendo en la competencia de él. Porque hoy en día, cualquiera persona, a mí me pregunta, incluso yo hasta si no me pregunto y lo veo que está cogiendo mal la cámara, la ubicación. Yo con ver un fotógrafo, con agarrar la cámara, yo digo, ¿usted tiene o es un aprendiz? Y si es un aprendiz, pues uno trata de orientarlo siempre y cuando se debe orientar. Porque muchos dicen que yo estudié en la UPV y cada semestre me costaba 10 millones de pesos. Yo no pagué ni un semestre ni me costó un peso, pero aprendí en la Universidad de la Calle, que para mí es la universidad más importante que te tenía hasta ahora. Y mira la Universidad de la Calle, donde te llevó también. Estamos viendo la publicación oficial que se hizo en El Colombiano, porque en esa época el tema no se publicó. Pero después de que ganaron, las fotos fueron destacadas, todo el trabajo incluso se le dedicó a una página entera en esa época. Y mira, en Holandón Costeño, en Holandón, hermano. Bueno, por eso incluso yo tuve que aprender porque a mí me dio muy duro decir, yo antes decía, ah, ande baja y me voy para el tema. Es cierto. Entonces tuve que aprender a decir, hazle. Porque yo, bueno, como uno siempre se come la R, la S, porque uno no, bueno, dame una libra de arroz, a mis paisas se conoce lo que ven, una libra de arroz siempre. Producen bien las S. Entonces, a mí gracias a la fotografía, pues yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países, compartir con personas. Y lo que tú decías de la publicación, porque es que mire, las corralesas tienen un mito, por la violencia, que el maltrato animal, incluso cuando nosotros fuimos con gente a hacer a que nos tocaba abrir la charla, el conversatorio, nosotros nos dijeron los organizadores de golpe de foto que si teníamos represalia, porque en Europa defienden mucho a los animales. Entonces nosotros nos aseguramos que antes de iniciar la charla le dijimos al traductor que dijera que lo que nosotros íbamos a mostrar es una costumbre en el Caribe de Colombia y que cada cual sacara su conclusión si eso es violencia, maltrato animal y todo. Yo solamente me dedico a mostrar una costumbre de un pueblo y que cada persona diga si eso es violencia, si es maltrato animal, si es cultura, si es arte, como cada cual sacará su conclusión. Bueno, hay que recordar algo también, por ejemplo, en esta fotografía en la que me detuve, es Sting Clayton. Sting Clayton, el mejor fotógrafo deportivo del mundo y ahí se fue que nosotros tuvimos el honor de ganarlo. Los fotógrafos a nivel internacional se dedican a un solo campo, fotografía, en el conflicto armado, él es deportivo y se especializa solo en deporte. ¿Esta serie fue catalogada o se puso en la categoría de deportes de Urbano Prefoto en esa época? Nosotros la mandamos en categoría historia, porque era una historia que nos damos... Vida cotidiana. Ah, o en vida cotidiana, porque es una vida cotidiana. Resulta que Urbano Prefoto tiene la facultad de cambiar un trabajo si usted lo escribe mal. No lo anulan, sino que él dice que este trabajo no va en vida cotidiana porque ellos consideran la corraleja un deporte, mientras que aquí no se considera un deporte, se considera cultura o una barbaridad, como dicen muchos, bueno, como la quieran catalogar. Pero como digo yo, nosotros fuimos allá. Y el mérito es doble, porque ganarle a alguien que se especializa solo en deporte, por ejemplo. Y que venía allá como quitarle título a él y si ustedes ven, representar a Colombia, porque ahí no se estaba representando, si ustedes ven, nosotros fuimos como una bufanda con la bandera de Colombia, subir allá cuando aquí te llaman, donde están los mejores fotógrafos del mundo, que uno compraba sus libros, era esos manes que van a la guerra y llegan allá con boinas, botas militares, camuflamos, o sea, no le falta sino el fusil, para ser uno más de los grupos especialistas de la fuerza que combaten la guerra, porque ellos se sienten guerreros. Entonces, pues tenerlo ahí, entonces eso es la verdad, una proeza y un mérito. Ahora, esto no es casualidad, porque muchas veces uno dice, no, yo no me lo esperaba, yo se lo digo, yo mando un concurso, es a ganar, yo no mando participar, porque si voy a hacer volumen, prefiero que entonces vaya otro con más opciones, pero yo cada vez que mando un trabajo, lo evalúo, incluso, muchas veces con Henry, cuando era editor del periódico, que fue mi jefe, nosotros nos reuníamos los fotógrafos y muchas veces nos eliminamos y como él me decía que yo era muy terco, entonces yo decía, no, esta foto me gusta y la mando y ganaba, ¿cierto? porque ellos me las eliminaban, yo no, yo la voy a mandar porque me gusta, entonces yo después adopté, pues era la señora de los tintos, al vigilante, al del aseo y le preguntaba, le mostraba, le mostraba esta foto, uy, pero si yo se la mostraba y lo veía dudando, ahí no hay nada, entonces yo veía, no, qué berraquera, entonces ellos se emocionaban solamente viendo la foto, pues yo decía, listo, o sea, voy a mandar a nombre de él, incluso, y por eso, cuando siempre me ganaba un premio, tenían el regalito, porque eran como los asesores que se convierten en uno. Bueno, y estas fotografías hacen parte de tu archivo de corralejas, ¿cierto? Sí, sí son muchas, lo que pasa, cuando yo muestro esta foto, muchos se han ido a la corraleja, porque ellos piensan que se montan en el palco una corraleja y todo les va a suceder ahí, resulta que una corraleja puede tener de 150 a 200 metros cuando son fiestas grandes, diferente sucede en un circo, o sea, en una plaza de toro que eso tiene, y usted donde esté, va a ver el toro ahí, la corraleja, si usted llega y se pegó tres guaros, se metió media de guaros y se siente verraco para darsele al toro, incluso usted va y se le mete, y si no tiene una manta, se quita la camisa y nadie le prive, entonces muchas veces hay más gente dentro de la corraleja que arriba de la corraleja, o sea, ya nadie le prive a usted que usted vaya a la corraleja, métase, se siente verraco, métase, incluso hay mujeres, si ustedes ven una foto anterior, creo que por ahí estaba, esa es una mujer, ellas son banderilleras, pero son gente que se prepara, que son, la mayoría de estos manteros, porque no son toreros sino manteros, son de, que Santiago en finca, con el canao, que mantean y saben lidiar, los garrocheros, son caballos criollos, si ustedes ven, este tipo no tiene un traje de luces, es un pantalón y una camiseta que muchas veces se la da el canadero, mire, por lo menos esto, este es un aficionado que ya tenía sus tragos, no es un torero y ahí está la secuencia, mira lo que pasa, ahí lo coge el toro y mírelo a donde termina, en una camiseta, porque él se sintió en ese momento, se paró frente al toro, creo que con, con las manos, ah no, con un sombrero, le arrancó el toro y ahí tuvo su consecuencia, entonces, esa es la diferencia de la corraleja a la corrida. Recuerden que si quieren preguntar, si quieren intervenir, bienvenidos, las preguntas de aquí, pues la idea es que sea una conversación de parte y parte, si lo desean así, si no seguimos acá hablando, igual que hay muchas de la que cortar con lo de las corralejas, porque mira todo lo que pasa aquí, mientras en los palcos se escucha la música, se bebe, se prende a la fiesta, es todo un ritual. Este es una mujer, si ustedes ven, la participación femenina también es amplia allá, porque son muchas novia de los floreros, como es de los manteros, y los patrocinios también, los patrocinios en los tanques, entonces, yo creo que Henry cuando fue por primera vez a la corraleja, disfrutó mucho, porque pues, para él era una cosa, una novedad, si ustedes vean, a vidrios en metal, hay que cobrar por el patrocinio, y me sorprendí mucho, porque chicaneaban mucho con las jornadas, que más jornadas tuvieran. Ah, sí, hay gente que aparece en un mapa, Calimán, creo que tiene por ahí unas 30, 40 jornadas, incluso, muchos de estos toros tienen nombre, cada vez que el toro mata una, porque estos toros no los matan, ellos se van criando, como se dice, con experiencia, en la costa se dice un toro rejugado, ¿qué es un toro rejugado? Es aquel toro que sale y se ancla, cuando usted ve a un toro que sale y se ancla, es ni cuando el león o el tigre sale para la presa, pueden haber 100 personas y el toro le pone el toro rejugado, la mira ese y corre y corre hasta que lo alcance, entonces, tener ese conocimiento, cuando hay un borracho que se pone mucho, uno dice, a la hora que se hace un toro rejugado ese borracho, miren, aquí hay una consecuencia, uno sabe que ahí va a haber foto, entonces tener un poco de conocimiento de lo que usted está haciendo, no llegar allá, porque muchas veces usted le pone cuatro bandas papalleras y usted se entretiene más con la música que con el toro, cuando se da que la gente gritó que ya lo apoyó y esta es una foto que si usted no la tomó no la vuelve a hacer, ¿cierto? Entonces yo siempre digo, canto la angustia más no la violencia, porque son fotos de angustia. Mi lente favorito para la corraleja es un 70-200-28 ultrasonico que es el que yo uso, pero si tú también quieres mostrar lo que es una corraleja te tocaría utilizar un 16-28, yo uso solamente dos lentes, que paso, un 16-35-28 y un 70-200-28 ultrasonico y una cámara Mark IV que es la que tengo ahora la dos. Y ya cuando vamos a FUCO, pues ya son los lentes que tiene el periódico largo, imagínese uno todo el día andando con un 300, ahora tenemos un 200-600, pues tendría uno que tener un asistente solamente para que estalle el lente, pero siempre es un 200, un 70-200 y como le digo, yo siempre cuando voy a la corraleja trato de estar solo, ni siquiera, y si llevo a mi familia lo dejo por un lado, porque mientras tú te pones a hablar con ellos, pasa la escena, es como el gol, yo tengo amigos que van al estadio y vienen a ver el gol en la televisión porque no lo vieron estando porque se estaban tomando la cerveza. pero no es lo mismo que hoy en día tengan ese super equipo a que la experiencia que vos tenés, la puede ir porque muchas veces hacen los super equipos, pero es una médica también una experiencia que vos la traes viajes de este tiempo. Sí, mira, lo que pasa, Henry, es que esto hay que tener lo que yo le digo, cuando yo salí de la costa y llegué al país de Cali, a mí me hicieron hacer como dice uno, la rosca, ¿cierto? Ah, bueno, llegó el exportado y todo y me mandaban a hacer cosas que yo en la costa no hacía, yo solamente tenía un lema que yo decía, a lo que se mueva le pego, entonces a mí me mandaban a hacer polo, ese que juegan a caballo, polo, que lo juegan los ricos, eso es una cosa que uno sin mucho se monta en un burro con una pelota para jugar a un caballo de esos, ¿cierto? Porque eso no lo juegan sino los ricos, me mandaban a gol, pues yo, que carajo iba a saber qué era el gol, entonces yo que hacía como siempre los periódicos tienen un centro de consulta, entonces yo buscaba a, bueno, en ese tiempo pues no teníamos lo que tenemos ahora el Google, el señor Google que te enseña lo que quiera o te orienta, no te enseña pero sí te orienta y yo consultaba y preguntaba y no faltaba el que te, quería hacer el oso, no, te tenés que meter la mitad de los caballos para, si tú te metías, más de uno lo hacía y tenías que parar, incluso en la cosa cuando iban los países a curir Beiglust había un fotógrafo malo que le decían a Rolo, mira, te tenés que meter atrás de la segunda cuando el man se envasa, entonces el man se iba para la segunda cuando de pronto el árbitro paraba el partido para sacar fotógrafos que estaban atrás de la segunda base, entonces yo creo que cuando uno no tiene un conocimiento es como analizar eso, preguntar, indagar y lo bueno que ustedes tienen ahora, nosotros, yo arranqué con una Olimpo Pen que era la que triplicaba la foto y se miraba por un, ¿cómo se le llamaba eso? un telescopio piquitico y era positivo, ¿cierto? el negativo era positivo a la diapositiva y uno lo miraba que separaban la gente en los pasajes comerciales y tomaban esa foto. Jaime tiene una pregunta por acá. Bueno, primero felicitarlos por este espacio porque esto es riqueza digamosle está en todo el mundo audiovisual, ¿cierto? Jaime lo conozco hace muchos años dado que yo soy corresponsal de Noticias Uno, hace 23 años actualmente soy camarógrafo y periodista de Noticias Uno, trabajo con la camilla y vengo por invitación de Jaime. Me generan muchas dudas sobre todo hablamos de historia. Cuando usted inicia ¿cuántas ustedes estaban limitados al tema del rollo? ¿no es cierto? Hoy en día digamosle ya el rollo es el problema que tenían ya para cargar el rollo y 24 o 32 fotos ¿no es cierto? ¿cuántas fotos tomaba o cuando inició cómo fue evolucionando y hoy cuántas fotos se toma para ser publicadas en el mundo? Aquí sí se puede decir eso que uno decía que es marco suerte yo cuando inicié jamás pensé tener la cámara que tengo hoy hoy tengo un equipo de 15 mil dólares que está casi en 50, 60 millones no es mío pero ahora es mío porque lo tengo en dotación y yo cuando inicié era que usted a veces se lo olvidaba transportar porque ni siquiera la cámara te transportaba usted disparaba y él tenía una ruedita ni siquiera era una palanca era una ruedita que usted le tenía que hacer así le era atracado y yo otra vez le con esto usted tenía una agilidad en el deo que era una berretera este deo yo creo que por eso está más corto que los demás porque se están todas las rueditas ya después y ahora y no era focado era un muñequín medio muñeco un muñeco tres muñecos y una montañita si usted iba a tomar una carita la ponía en el medio muñeco si iba a tomar un cuerpo entero en un muñeco si era un grupo tres muñecos y si iba a tomar un paisaje era la montañita y uno miraba diferente que por el visor como ahora entonces muchas veces le pasaba a uno que uno le ponía la tapita para que no se no se rayara el lente o se llenara de polvo que en ese tiempo no había ni visto y resulta que uno comenzaba a tomar foto y tome foto y tome foto y había un man que le decía tú no tomaste ninguna foto y hacíamos ah yo si la tomé ya acostamos y resulta que era que se te olvidó de quitarle la tapa al lente entonces tú estabas tomando foto con el lente tapado entonces a uno le pasaba las cámaras sincronizaban en 125 y algunas en 60 y en 30 entonces si usted sincronizaba la cámara en 60 y le ponía flash y si iba a hacer un matrimonio y la tenía en 125 y si la cámara sincronizaba en 60 todas las fotos salían cortadas entonces ahí se perdió el matrimonio el insulto de si hacía matrimonio entonces miren que eso fue adeo cuando ya yo compré la primera cámara que fue una K-1000 Penta K-1000 eso es como si yo hice montar en un Ferrari en un carro de su último modelo no uno sacaba pecho con esa cámara con un lente 50 fijo recuerdo yo que era 1.228 entonces yo vengo con el proceso de la fotografía desde que había que preparar los químicos el de todo y todo y uno con un palito y una resistencia porque en ese tiempo tenía una caldera con una resistencia o con una estufita de esas de gas que era de mechita de petróleo para calentar el agua para poder resistir los químicos y preparar eso o sea hoy en día un muchacho quiere estudiar fotografía y es de buena familia se compra una cámara mejor que uno tiene lleva una cámara de 30, 40 millones de pesos pero como les digo yo hoy en día la fotografía ha evolucionado para que usted piense sino que nosotros cogemos esa cámara y parece una metralleta uno hasta se le aparta más del lado porque uno piensa que está en una guerra y el tipo parado yo digo si uno con 5 o 6 fotos no toma una foto tiene que estar muy de mala que uno en 5 o 10 fotos le sacan toda con el ojo cerrado ¿cierto? entonces la gente piensa que contra más fotos toma no yo creo que la cámara digital te da para pensar más por lo menos esto mire aquí es donde uno dice no sabe uno cuál de los demás animales mire esta foto analícenla bien el toro lo que está pasando ahí y la foto que sigue mire lo que sucede ¿cierto? entonces uno ahí es donde dice cuál es más animal el que va montado o el que está atacando y estas son cosas que suceden en la costa eso no me lo invento yo mire esto esta foto la hice en mis vacaciones yo a veces me voy para la costa de vacaciones me llevo la cámara esa foto la hice en San Pue hace como 3 o 4 años todavía la gente estaba allá y bueno y estos son como ambientes de corraleja ya las corralejas como si viven arriba en las tribunas y todo es montado y desmontado esas corralejas comienzan a montarla más o menos un mes antes porque eso es de madera y tienen que ser y ya tienen más control porque recuerda después que se cayeron a las de 20 de enero que hubo un poco muerto entonces si usted ve mire ese señor es un pato como dice uno allá se mete con gafas si usted ve la gente tiene las gafas mire este gorrito esa foto fue para y son de la costa muchas veces no son ni siquiera de allá les sucede mucho más a los paisas que son más y se levantan esos toros a ver que son mire y ahora usan hamaca mire entonces ese tipo se ve la corraleja gratis para no pagar la entrada porque usted si va a los palcos tiene que pagar y la publicidad política no en todo asunto mejor dicho eso es para entrar nuevamente y hay gente especialista porque esos son cuadrillas que desde el amarrador de toro porque muchas veces el toro no quiere regresar y es igual que tienen que regresar aunque ellos no lo maten y vimos una escena donde en una barra en un jarrón de barro metían una gallina ah si ahora se inventaron allá se le dice tinaja mire por lo menos aquí le doy la respuesta este es un lente que me dice sobre el toro y tengo que pedir permiso porque ahí no pueden estar sino lo que se está el toro para poder hacer esa foto pero más como una foto ilustrativa o por decir bueno que es una corraleja porque muchas veces los costeños saben que es una corraleja pero hay gente incluso de aquí de Colombia que no han ido a una corraleja sino que la ven mire si ustedes ven todo lo que tienen ahí la soga son vaqueros de las grandes haciendas de la costa que cuando hay fiesta y muchas veces son trabajan con los ganaderos que porque allá el ganadero saca pecho porque eso lo califica si son seis tates ellos se juegan un trofeo la mejor tate de toro y le dan un trofeo y eso les abre cuenta a ellos para próxima fiesta les adquilen porque allá no los cojan los toros sino que los adquilen y mire eso las fotos que ganaron hubo tres fotos fueron tomadas donde en Sabaneta o en Cincelejo las de Henry se hicieron en Sabaneta las mías las hice en Cincelejo incluso la foto del toro negro parado fue hecha en un festival taurino que ahí se lo inventaron pero solamente entraban los que eran toreros y esa foto se hizo dos veces si usted vio la foto del toro pintado son los mismos personajes con diferentes toros este es un toro criollo mientras que el otro negro es un toro criollo otra pregunta en esas fotos vi una que se tomó desde abajo pero después en esta foto que han mostrado no he visto las fotos debajo debajo del palco es un mundo diferente el burladero no es el burladero inclusive hacen unos palcos de los palcos principales fue la foto con que abrimos la corraleja esa foto en realidad no es mía sino que la hizo Henry esa es de la parte de la foto de Henry lo que yo te decía yo fui 30 veces a una corraleja y me metía por ahí eso si nunca me metía en ruedas porque yo sigo más cobarde que el diablo yo si no me le paro el toro de eso el pirro incluso a través de eso él tuvo y ese si se metía con una cámara y correctaba los toros y más de una vez que no se reboscara pero sabes te voy a te voy a confesar o le voy a confesar porque yo bueno yo primero yo no decía en Corozal Sucre y desde pequeño porque es una costumbre la foto de toro negro es el hecho más de lo que es de Corozal y resulta que uno desde pequeño lo llevaba el papá lo llevaba a uno de las corralejas y todavía creo que hay menores que pueden ingresar entonces uno desde pequeño está viendo esas corralejas por todas partes yo también los veía a ustedes mucho por ahí tomando fotos en San Juez en Colosón en varias partes y me llamó la atención mucho la que fue tomada desde abajo del palco desde la que entrara con ese premio hubo alguna polémica porque a mí me decían ¿por qué no la manda solo? yo le dije porque yo vi en Henry cosas que yo no tenía si ustedes ven la foto ahí la va a buscar Cris que es la primera mire por lo menos esa foto la vio Henry yo no la vi o sea yo la veía pero para mí era normal porque a mí siempre me gustaba cuando el toro levantaba o sea a mí siempre me gustó la foto de acción incluso ahora a través de la charla que dimos con el buen prefoto en el museo hace la semana pasada fue hace dos semanas que nos invitaron al museo de Antioquia yo quedé de que iba a continuar con este por lo menos esta foto ese toro se me hizo Martelo de Corozal incluso él me ofreció a mí en ese tiempo cuando yo tomé esa foto dos millones de pesos para tener la foto exclusiva yo le dije no te la vengo porque yo vendiendo la que le guste puedo ganar más incluso yo compré un carro que lo puse en Corraleja porque lo compré a fuerza de Corraleja y así se llamaba un carro negro incluso era azul y lo mandé a pintar de negro era un comando americano de esos viejos que con la prendida se llevaba cinco galones y casi me estaba quebrando pero me tocó venderlo pero el tema ah perdón para redondiar la idea fue que a raíz de esa foto yo en las últimas las más 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 de la Corraleja que estuve cerca de mi pozo un pueblo cerca de mi pozo solo solo me fui a la parte de abajo pero te cobran y ahora cobran porque ellos no hacen paso ahora mil o dos mil pesos exacto pero ya lo dejan entregar lo que me impresionó fue la cantidad de niños que hay abajo o sea la gente va con los niños las niñas y tú ves ahí eso lleno así pero lleno respecto a otro mundo es diferente a la red y eso es lo que quiero hacer y eso es lo que quiero hacer ya no llegar a hacer la foto tanto de acción sino de complementar eso incluso hasta si me consigo un ganadero que me llame donde los toros la pasan porque incluso que estos toros se transforman cuando entran dentro de la Corraleja pero ellos en el campo usted pasa por el lado de ellos y no hacen nada están en manada a cambio cuando ellos ya entran a la Corraleja incluso el toro siete cajas porque se llamaba siete cajas era porque cada vez que un toro mata a una persona es como un coronel va subiendo de estrella entonces si mata a una persona es una caja si mata al segundo son dos cajas si mata al tercero es tres cajas entonces ese toro ya llevaba como siete o ocho muertos entonces era siete o ocho cajas cada vez que mataba una persona iba subiendo de rango y era el toro más temible que había en la Corraleja a mí me parece impresionante esos son los patrocinios o motel punto cero o motel punto cero mire que ese hombre se pone las banderillas sobre una mesa de palos se inventó una mesa entonces ellos siempre se inventan algo para llamar la atención y contra el mejor hecho se montan a los palcos entonces la gente premia esa locura o esa proeza que hizo y me parece impresionante esto de las hamacas junto con los disfraces que utilizan y siempre la publicidad política porque incluso los que tienen la capa ahí también tienen su patrocinio bueno Jaime ya pasando a otros temas porque les recuerdo los fotoperiodistas acá en Colombia cubren muchos temas entonces va saltando de la costa los temas de la costa tradiciones costumbres a otros temas un poco ya más densos y otros temas pues que tienen que ver con la realidad de nuestro país voy a parar la música aquí y espera ya porque vamos a continuar con este otro tema que es un poco ya más denso pero que igual les toca a los fotógrafos acá nosotros hablamos incluso del instituto que es muy difícil en Colombia hablar de fotógrafos de guerra porque ustedes saben todo ustedes van a un partido de fútbol después van a la feria de las flores después van al monte a cubrir x o y conflicto y les pasaba mucho en esa época entonces para que hablemos de este tema muchas veces nosotros veníamos de un reinado de la carta de Cartagena de Betcurpo y todo cuando llegábamos teníamos que ir para una masacre de Lourabal nudo para mí yo por lo menos esta foto que ustedes están viendo ese muchacho que está ahí fue cuando se le metieron a los paras en tierra hasta la guerrilla entonces como hacen ellos el rastro y saben que es guerrilleros le hacen quitar la camisa y si tiene la marca de los morrales sacan conclusión que es uno de los guerrilleros ese muchacho le dicen el pocillo lo capturaron incluso cuando yo estaba allá porque yo tuve que pedir permiso para poder entrar a esa zona en Colombia hay zona vetada que hay que pedir permiso y si usted le dice no lo queremos ver aquí tiene dos minutos que se vaya se tiene que ir los coyeron los que están ahí todos son paras la foto que sigue mire tiene un tiro incluso en el brazo y mirele la oreja por eso le dicen el pocillo él después tuve información después que salí yo eso fue en el nudo para mí ahí más de 30 muertos llegaban a la represa de Urrán estando yo incluso allá le pasaban el cuchillo había fotos que yo no me atrevía a tomar incluso una de las fotos que yo me arrepiento o no sé si que había pasado si la había tomado fue una vez que yo llegué a Los Llanos y estaban los paras jugando fútbol con una cabeza humana entonces yo decía la tomo no la tomo y yo decía bueno y si la tomo y de pronto después balón va a ser la cabeza mía entonces uno también y ellos te dan lo que pasa es que esta gente está al margen de la ley y ellos te hablan una sola vez no te repiten cuando un policía le dice no pasen por aquí y usted se le pasa por abajo la pierna y se va corriendo porque usted sabe que no le va a disparar pero usted allá le dice no puede tomar una foto y no puede tomar una foto incluso Henry cuando estaba en el tiempo tenía un fotógrafo Fernando Vergara que hoy es fotógrafo del AP entró a Caguán cuando estaban saliendo los militares de la base cuando fue la zona de extinción y él se quedó y a nosotros nos dieron un sapo conducto de la presidenta para poder andar en el Caguán nos fuimos para un río Caguán cuando veníamos nos paró la guerrilla y como él estaba barbado y todo lo confundieron que era un chulo que era uno de los militares incluso y lo bajaron de la chalupa donde veníamos y se iban a quedar con él entonces nosotros todos los fotógrafos periodistas que íbamos eran como tres o cuatro light porque era el único que no tenía el carnet entonces cogieron un teléfono satelital para llamar al tiempo y nosotros rogando que ahora nos hubiera contestar un vigilante nuevo que no conociera a Fernando Vergara porque corría a la vida entonces ese es el riesgo que uno tiene imagínese un vigilante nuevo mire usted conoce a Fernando Vergara el tipo lleva más de un mes meto en el Caguán y diga que no ahí hasta ahí le llega la vida a ese personaje mire por lo menos esto ojalá después de la reconstrucción de la iglesia por lo menos este es Henry Abudero fotógrafo de la red ¿cuánto? Romero es Henry Romero yo es Caguero él nosotros cuando hubo el secuestro de la María yo trabajaba en Cali y nos fuimos para las montañas a buscarlo a ver si lo pedían y por allá lo cogieron este tipo tiene una historia siempre que los helenos hacían algo él estaba ahí quemaban un carro él estaba ahí tumbaban una torre él estaba ahí y uno iba con él él pasaba y uno no lo dejaba pasar incluso antes de este secuestro yo tomé una foto donde a él le desatieron un carro bomba frente a la casa entonces a mí en mi conclusión la guerrilla hizo este secuestro para salvarle la vida y se pudiera pedir un asilo incluso la chaqueta que tiene ahí se la dio el hermano de Caracol en Negromina que está todavía en Cali y ahí se lo llevaron y él sí iba a llevar la cámara entonces yo le quito la cámara y le digo pero si te van a juzgar por una foto porque a él supuestamente lo secuestran porque apareció una foto en un periódico de Opinión en Cúcuta donde apareció un guerrillero sin la cara tapada y ese era el juzgamiento que supuestamente le iban a hacer a él entonces nosotros dijimos bueno si se lo llevan a él no tienen que llevar a todo y no era querida bueno no hay ningún problema entonces se van todos entonces nosotros ya después reaccionamos y dijimos no nosotros hacemos no llévenselo a él porque nosotros hacemos más afuera que adentro ¿cierto? nosotros hacemos más afuera incluso el día siguiente nosotros en Cali hicimos una manifestación en la plaza de Calcedo de Cali con las cámaras en el piso y todo después tipo lo liberaron y se consiguió el nacido en México hoy en día se encuentra en México Henry Romero ya esto pues son lo que pasa aquí en la comuna es como mostrar los diferentes homicidios que suceden en la comuna porque el periódico colombiano no te publica foto en primer incluso esta foto no la publica en colombiano pero uno la hace y en ese tiempo era la chiva y nosotros la hacíamos para la chiva hoy en día es el fiu ya es como mostrar que uno si puede mostrar una masacre sin necesidad de mostrar los muertos ya la persona que ve una foto de esta sabe que está bien esas son ventanas de la casa en la comuna miren esta foto la tomé donde tomé la del pocillo con esta foto fue una de las principales que me gané el premio UNICEF con esta foto hay una historia cuando a mi me llaman de la agencia de España me llamaron un domingo a las 5 de la tarde y yo he sido muy incrédulo me dijeron ay usted está de finalista en el premio UNICEF con una foto de los 7 pecados porque eran 7 fotos de los 7 pecados de Jaime Pera así la articulé yo y así la publicó el periodo y esta era la foto incluso el niño que ustedes ven adelante ciego la señora viene por los enfrentamientos que hay en el nudo de paramilla entre los para y la guerrilla viene con un tarrito de aceite y sacó sus 4 niños en ese caballo y esta foto la hice en La Gavarra los 3 días de la masacre en La Gavarra que es en la frontera donde se acaba Colombia y esta foto hay una historia con Glemi Megoyón que hoy es trabaja en una de las fundaciones de esas defensores prácticamente le tocó pagar un carro comprar un carro para poder ir de de Tibú a La Gavarra que es una y entonces el tipo dijo hombre yo le hago la carrera recuerdo que yo era un Renault 12 viejo porque uno se ensuciaba más adentro que afuera porque tenía todos los pisos rotos el tipo me dijo si a mí me dan 700 mil pesos yo vuelvo pero yo tengo que dejar la plata de mi esposa porque si yo no regreso por lo menos que le quede la plata del carro a ella entonces yo dije bueno listo vamos uno siempre concepta con el periodista no es que si yo tengo miedo a mí nadie me puede obligar a entrar porque cada cual maneja su miedo entonces uno lo que le daba miedo es que el camino estuviera minado eso es lo que más miedo le daban a uno o un tiro por ahí que salga entonces decidimos de entrar salimos el día siguiente madrugado como a las 7 de la mañana porque no podíamos ir a las 4 porque de 6 de la noche a las 6 de la mañana se no puede transitar por esa zona se me dio la idea de comprar 4 cartulinas blancas y yo fui a ese carro le puse una blanca de anteprensa a los lados y la bendición y vamos llegamos allá cuando yo llego veo que va ese señor con el ataúd porque no entraba a carro entonces muchos llegaban con el ataúd en el hombre entonces yo le hago seguimiento para yo lograr esta foto hice por ahí unas 30, 40 fotos cuando eso creo yo que tenía la primera cámara digital que era de 24 fotos entonces yo tenía que conservar no como ahora que la memoria depara 33 mil fotos y tenía que estar ahí y yo le hice seguimiento cuando veo que va saliendo este señor como un niño y esa foto la titule yo la vida y la muerte con esa foto me gané yo más o menos unos 8 premios incluyendo de las revistas de la semana Sofuerna Cabana ya estas son historias el hogar juvenil campesino en la beiba mutatá esa zona que uno dice esta la mayoría de estos jóvenes son de la comuna de los indianas que vienen a estudiar a la ciudad porque viven lejos miren las condiciones en que estudien esta gente lo que hemos estado por lo menos Henry que lleva 24 años como responsable que no solamente es periodista hoy en día es abogado también que le sirve de mucho porque nos ha salvado además de unas discusiones donde porque conoce las leyes entonces tener un conocimiento de eso el que no ha vivido la guerra le parece un chiste pero cuando uno ha estado en la guerra cuando ha estado en esa situación cuando usted suena está en medio de un intercambio porque yo le digo yo soy cobarde sin una cama pero a mí no me han matado porque no han querido porque a veces a mí por una foto incluso nosotros tenemos la anécdota con Henry cuando la comuna 13 la liberación en la operación Orión en la comuna 13 fuimos con un periodista Carlos Aperto Girardo que dice en Capete y esa balacera y fuimos con un periodista Rodrigo Martínez que le decimos alien masacre masacre y es un perraco cuando llegamos a la unidad intermedia de aquí de la comuna de San Javier resulta que esos manos arriba tenían 1.50 y los que saben de armas uno no sabe de eso esos caminan un kilómetro fijo más o menos mil metros entonces claro eso comenzaba el plomo es cuando yo miro a Rodrigo que logró tirar un piso atrás de eso y yo dice a ver te mandan de rato y trajo en el piso entonces yo le tomé hasta foto a él para tenerla de prueba Capete se le da por meterse y mira a Henry y me mira a mí y Henry me mira a mí yo miro a Henry y yo le digo ok seguimos a este loco porque se metió solo se quitó la camisa una camiseta no sé si era una camisa blanca una camiseta y se cogió esa camisa y vino y la sacó aquí y pensó que esa era la salvación en la comuna que hay que salvar a esta gente que le están dando y salían heridos nosotros tenemos una colección de fotos de eso y nos hemos metido allá y hicimos una foto como dice uno gráficamente espectacular pero vivir la guerra allá donde vienen niños heridos la gente con sábanas blancas la familia para que no le disparen y hicimos un trabajo muy bien el día siguiente se dio publicado como a las 8 de la mañana llegamos nos mandó a buscar la directora Ana Mercedes que subiéramos nosotros pensábamos y íbamos riendonos porque nos iban a felicitar por el trabajo que habíamos hecho y la primera frase que nos dijo era que ella necesitaba periodista y fotoperiodista responsable no irresponsable que lo que nosotros habíamos hecho allá había sido una irresponsabilidad y que si queríamos saber qué héroes pasáramos por el cementerio y se darían cuenta cuántas héroes estaban en el cementerio en ese momento uno no toma como los riesgos cierto uno se viene a sustentar después que pasan las cosas y muchas veces uno es consciente con lo que yo le decía cuando yo me metí a la gabarra si yo había dicho no quiero entrar a mí no me pueden obligar porque es mi miedo y si ya el señor quiere entrar nosotros ese día habíamos tomado decisiones o dejar ir a Capeto solo y nosotros quedarnos atrás del muro como hizo Masacre o entrar con él pero en ese momento no me dimos las consecuencias y nos metimos que afortunadamente tuvimos suerte de salir sin ninguna herida pues los sustos normales porque usted oye la garrafa y con la experiencia que más o menos uno va adquiriendo porque ya usted sabe cuando hay una balacera uno siempre busca un baño porque los baños tienen doble pared y dice uno bueno ya tiene que ser una bala de esas bien grande para que atraviese dos paredes entonces uno se trata de ocultar en esas partes y cuando uno siente que no hay disparos saca la cabeza y si vuelve disparos usted se tira al piso y se va protegiendo pero la verdad es que la guerra no deja nada y lo que sucedió hoy creo que lo tiene todavía a muchos que hemos vivido eso con los pelos de punta porque decir hoy lo que dijo Maeda Márquez que volvía ya más la revolución y Santri pues ya apareció Santri mire que era la incógnita ¿y cada vez que vuelve un conflicto vuelve más más fuerza más violencia más sangre más trasnoche yo estoy seguro que esa gente tiene ahora mejor arma que la que tenían antes con semejante por lo menos esta foto fue CPB tuvo un desalojo aquí en Moravia cuando sacaron a la gente de Moravia que no querían salir entonces como mirar por lo menos la foto que sigue ese fue el estudiante de la Universidad de Antioquia que murió en el páramo de Bermira o en Hipotermia ¿cierto? que se fueron varios se perdieron y no era tan difícil entrar allá entonces a mí no me dejaban entrar entonces cuando vos tenés experiencia yo cojo esta foto por un niño porque los niños son muy curiosos y se saben la zona entonces yo hablo con él y me digo venga periodista si quiere me da mil barras y yo lo meto por un camino que yo sé porque lo tenían bloqueado la policía y lo de seguridad entonces yo le dije listo no te voy a dar mil te voy a dar uno de mil grandes te voy a dar diez mil y me metí y dejé al conductor pendiente porque Bermira tiene dos bajadas entonces los socorristas nos dijeron que lo iban a bajar no por la que sale al pueblo sino por la parte de atrás entonces yo le dije al conductor hermano tú me monitoreas que si tú sabes algo me dice que yo me peloteo por ahí que esa foto tenía que seguir cuando veo que vienen yo me escondo en una loma para que no me vayan a sacar y resulta que ahí estaba el punto ya como traen al muchacho el lomo de mula incluso eso para la medicina legal no es bueno porque tenía más o menos unas dos horas para bajar eso la misma mula puede estropear y confundir los hechos esto fue lo hice en el Choco si usted ve es un militar que tiene el salvo en la camiseta o sea a pesar que están en la guerra siempre tienen cuando secuestraron al general eso también es un misterio ya estos son fotos de la comuna de la guerra de la comuna esta la dice hace poquito lo que está pasando en Jericó la forma de protestar la gente de la minería ya pues estas son fotos de violencia esto lo hice en el río Cimitarra donde en un planchón van por ahí doscientas personas cuando regresaron nuevamente a esa zona del Cimitarra y ya nos falta la turista que se vale curiosa también en el río Cimitarra ya todo esto pues se lo encuentra uno allá en la zona de Cauca viendo para Toribío porque esta gente la andiosa esto es esta foto son de las primeras que yo hice eso es ese que está ahí Gonzalo Rodríguez Gachi y el que está al lado del libro yo fui el único fotógrafo que estuve porque yo trabajaba en esa zona en Tolú él lo mataron en Batigá aquí está Gachi el hijo que cede y los otros cinco escoltas lo mataron en la finca La Lucha que es una media hectárea saliendo en Batigá llegando a Tolú y aquí es cuando la mamá llega a sacar aire porque ellos lo tiran en una fosa común y yo tengo una secuencia de estas fotos incluso cuando él lo mata Poncho Zuleta un cantante de música vallenata está cuando él lo está tirando y el empresario se da cuenta que yo tomo la foto después me fueron a buscar al Universal en ese tiempo trabajado y me ofrecieron plata yo le dije que yo no le recibía plata que si querían hacían un disco me dije no quería disco que no se preocuparan que yo no le iba a publicar la foto incluso ellos para irse tranquilos yo tuve cales negativos porque ellos se vuelven tan incrédulos y hoy en día me arrepiento de haberle dado ese negativo por lo menos haberle dicho pero ellos no confiaban en la palabra o por lo menos no por ahí hay uno que vientan a Jaime Pérez pero entonces eso ya esto fue en Nuki cuando se fue la luz en los hospitales trabajando en vela la enfermera entonces a uno le toca esto es en Yarumal donde están los NN toda esa tumba que usted ve esto son lo que yo te digo aquí se puede decir esa foto conciencia e inocencia los niños gozan y hay un intercambio de balas en una comuna y para ellos risa esta foto es muy chistosa porque fue cuando se perdió el niño en el oriente que después lo encontraron cerquita donde él estaba jugando que se fue a un pozo entonces muchos carros se buscan niños se buscan niños y uno se encuentra esta foto yo cuando voy en la camioneta que nosotros siempre andamos en los carros del periódico yo siempre ando con el 70-200 yo nunca trabajo o trabajo manual o trabajo en TV son las dos velocidades TV porque yo manejo la velocidad entonces yo digo voy a trabajar con mil porque muchas veces cuando usted está en programa se hay poca luz la cámara de ustedes sale y el consejo que yo le doy cuando un fotoperiodista o un fotógrafo cualquiera maneja la luz no hay excusa para que no haga una foto si usted maneja la luz no yo tengo una cámara ahora que llega a 58.000 de ISO y le he utilizado hasta el 20.000 de ISO cuando estoy haciendo el pionaje en el parque que no puedo utilizar el plástico y es una cámara por lo menos la foto pues usted me ayudó la del contralor el juez que me ayudó que digamos que él no da la cara siempre de espalda y él te dijo camina y venga se fue con el celular yo me fui atrás de él cuando él se quita yo cojo la cámara y le meto la ráfaga que fue la foto que publicó ayer el colombiano de contralor porque él hay que o cogerlo a la entrada cuando lo llegan con esposa o a la salida porque él no da casi la cara ya y ya pues y de ahí saltamos en ese contraste del que hablábamos al principio a deporte un fotoperiodista tiene que hacer de todo yo hago sociales el día que de la exposición del golpe de foto que me sacaron así me dijo ese que está haciendo sociales es ganador de un golpe de foto entonces dijo Federico bueno yo hago aquí que venga Jaime y hable que es ganador de golpe de foto y de ahí nació la idea de la cala de golpe de foto son fotos de natación de competencias de clavados es detrás uno parece que es mentira pero cuando usted tiene un orientador la cosa funciona no para repetir lo que él hace si muchos de los que están aquí estudian en el instituto Henry y yo soy uno yo creo que yo soy el publicista más grande que tiene el instituto a pesar que yo inicié con él y estuve incluso di clase la mejor alumna que yo tuve fue una señora de ochenta y pico años que ahora está recorriendo el mundo y casi que fue personalizado y esa señora me adora por ahí nos escribimos y por circunstancia cuando después el que sale pues es obvio que a uno el tiempo yo no manejo mi tiempo a mi me manejan el tiempo entonces muchos de ustedes tienen la oportunidad de decirme voy para la Sierra de Nevada de Santa Marta con los indígenas por allá quince mil lo pueden hacer si tienen plata yo no puedo hacer eso en el periodismo no he podido terminar la corraleta porque no me dan a veces necesito cuatro o cinco días para ir a buscar si a veces para darle un día compensatorio a uno lo piensa cuando uno tiene una cita médica y lo piensa y como cada día los fotógrafos que están echando no lo están reemplazando entonces si se van dos lo que queramos tenemos que tapar esos cuerpos de esas dos personas entonces el trabajo cada día se aumentaba entonces lo que yo les decía los que estén aquí y no aprovechen a gente y yo les digo así se los digo cuando yo a usted le gusta la fotografía es que yo estudio en no sé qué labios incluso una vez le mandé un estudiante que estudió en Argentina y donde dicen que Argentina es de los países donde se aprende mucho fotografía y la pela vino como dice uno en cero yo le dije mire váyase para el instituto si usted no aprende si usted no aprende fotografía allá no vote más plata así se los digo si usted no aprende fotografía allá no vote más plata hoy en día esa pela está recorriendo un mundo de fotógrafos de la UIC de la liga de Antioquia se llama Clara Espinosa es Erika Espinosa y la pueden seguir en Facebook el trabajo que ella viene haciendo en la liga de Antioquia vinieron una vez un campeonato internacional y le dieron el trabajo y hoy en día trabaja con no sé la organización internacional de natación y en cualquier evento a veces me manda fotos de la China de Noruega entonces mire a donde llegó esa muchacha y salió del instituto de gente aude por eso ella me dice que no ha podido venir a las prácticas que vienen los sábados porque la verdad pasa cuando no está en Colombia viajando está afuera y salió de allá y es una berraca y es una mujer me detuve en esta foto porque acá hay historias mire ustedes saben que el año pasado se hizo el primer encuentro que de Rigo de Rigoberturán de Rigoberturán de ciclista y vino por primera vez Cris Rún a Colombia si ustedes analizan ahí está Cris Rún búsquelo está Ega Bernal Egan porque no es Egan sino Egan Bernal bueno está Rigoberturán y bueno en mi día entonces son las cosas curiosas que tienen ahí entonces como están como pendientes y yo le digo a los amigos mire yo hice cuando comencé la fotografía yo aprendí haciendo pruebas revelaba rollo blanco y negro a color el rollo de color a blanco y negro me salían sepias pero yo así invento y así fui aprendiendo entonces no me salían las locuras y ya ¿y qué pensás por esto de este proceso de la foto pues de de tanto de tanta manipulación que pueda hacer que hoy en día por eso eso va en la ética por lo menos yo le pido en el periódico han hecho como 10 cursos de photoshop y yo solamente le digo a mi jefe yo voy a aprender lo básico ¿por qué? si yo le tomo una foto a usted y está atrás de este televisor si fuera para revista eso lo hacen los fotógrafos de producción le quitan ese televisor y si quieren el televisor se lo pone le quitan y le ponen yo no yo si tiene un cable o tomé al que estaba entrevistando y resulta que se me olvidó correrlo y atrás hay un palo que le viene en la cabeza hablando de una foto de retrato hay dos alternativas o el periódico toma la idea de no sacarla o si le trae o sacarla con el palo eso no es él pero la silueta la usan hoy en día mucho los periódicos sobre todo cuando juega nacional los fútbol hoy en día la foto la están interviniendo mucho pero yo te muestro la foto original que hace la fotografía hoy en día digital a la magia que era la fotografía cuando nosotros la revelábamos ver salir con un bombillo rojo esa imagen de un papel blanco eso era una magia cierto y la gente que lo puede hacer ahora lo olvidan incluso los que fueron de pronto al museo que por ahí nos van a dar la placa nos tomaron eso porque vimos al tiempo antiguo de la foto agüita el agarrotipo que nos van a hacer eso en unos vídeos pero cada cual maneja y hay mucha manipulación incluso en los concursos se da tanto hay fotógrafos que trabajan uno o dos días una sola foto y yo ahora antes de venirme para acá acabé de llegar de Concepción haciendo la vida que se están pavimentando me fui a las 6 de la mañana para poder estar aquí con ustedes llegué al periódico y en media hora revelé 30 fotos porque yo me demoro revelando una foto 30 segundos o 20 segundos incluso ya ahora el IPRI te da que si usted la toma toda en el estadio usted revela una le da y todas te quedan con la misma luz no es sino si usted dice entonces y algo que nos enseñó Henry es editar con la cámara porque nosotros decíamos cuando usted edita con la cámara tiene menos trabajo y las cámaras de ahora te dan más para que piense al telediparada la búsqueda por ejemplo aquí esto acaba de suceder no sé hicieron esto hace 20 días en Inmigado lo que ustedes y se inventaron esto de la moto si ustedes ven ese es el el estadio de Inmigado y miren ponían una plataforma donde esos motociclistas pasaban casi que por el techo entonces yo hago esto con un triangular para mostrar la dimensión pero la mayoría de las fotos con telediparada entonces se inventaban una cantidad esto fue una foto cuando yo me pedí permiso para montarme en la plataforma de 15 metros no me dejaron subir los de los bomberos porque no tenía el método si me caía y corría a riesgo bueno cuando ya comenzaron este evento ellos que ya lo de la bicicleta se lanzaban allá para coger impulso y hacer la submaroma entonces yo me les escondo y cuando ellos se van para allá entretenidos con la moto yo me les monté allá y pude hacer esta foto ¿cierto? por cierto el riesgo que si me ven me sacan del escenario pero eran guerrilleros exactamente y no eran guerrilleros entonces si ustedes todos los miren ese man se lanzaba de eso con unos patines y se elevaba más de 10, 15 metros miren es un carro un carro de juguete y le puso una balinera que si ustedes las ven son verdes para mí fue el show más arriesgado de eso porque eso es de show y ahí va la búsqueda de la historia y encontrar fotografías también como esas por lo menos ¿quién es ese? si ustedes que conocen de ciclismo es el tipo más famoso que hoy en día hay no solamente de Colombia sino del mundo Fernando Gaviria cuando ganó el título mundial me logré montar y la que está ahí es la hermana que también es ciclista esa foto fue creo que portada de la policía en portada del periodo Caterina Ibargüe eso fue aquí en el coliseo una vez que le hicieron la mona que está ahí sabe quién es Jimena Restrepo que fue la que abrió el camino prácticamente la primera medallita olímpica ¿cierto? ya esto pues son fotos entonces lo que yo les quiero mostrar miren estas cosas no es sino música y el contraste también hay mucho mira por ejemplo esta foto miren es con lo que él hablaba el gol costeño con el gol siempre de los ricos mientras estos juegan en las mejores canchas estos juegan allá a ver las vacas al fondo en un potrero y se inventan eso no esto esta foto la hice yo en la costa esa es la costa y esta si es acá esta es burtado y esta es cámara digital y la otra es cámara naranja todo lo que yo le digo esto es un riesgo a los de ese tipo se le caiga esa patineta daña la cámara o me daña la cabeza pero como uno es como el ciclista usted no ve que usted ve tú de Francia un ciclista se cae casi primero a ver qué le pasó a la bicicleta y después se da cuenta incluso él se da cuenta qué le pasó cuando llega la etapa o como hoy Urán que se tuvo que retirar a partir de clavícula costil y todo eso y ese trabajo que hacen ustedes todos los días de observación crítica por ejemplo este tipo de cosas de la selección de esos dos elementos que dentro de todo el escenario que uno ve con los ojos quiere resaltar uno con la cámara ¿sabe qué es esto? este caballo se golpea porque ellos tienen una vara los que han ido a la... él se golpea y para recuperarlo le ponen esa bota y dentro está llena de hielo como los futbolistas y la que lo monta o la dueña o la jinete como le llamen ustedes se queda con él ahí ella no lo abandona ni acepta porque ellos tienen auxiliares ellos aman tanto porque ese es el trabajo de ellos incluso hay gente que cuando van por un mundial se les enferma el caballo la yegua y no van y ellos prefieren no montar otro caballo porque ya le confían en ese y le conocen los resallos y cuando uno tiene una novia tú estás brava no como que no vas a estar brava porque estás así no le pasa entonces lo mismo sucede con los animales y es como vista empezaba a buscar cosas curiosas dentro de escenarios comunes momentos curiosos también y mire y cada fotógrafo yo hago una escena siempre lo pongo en práctica cuando yo doy talleres o doy charlas yo nosotros habemos aquí 30, 40 y digo vamos a darme una foto a este televisor y estoy seguro que todas las 40 fotos son diferentes porque usted no mira lo que yo miro si mire esta es la foto que yo le digo baño de arena este era el atleta más malo de ese torneo que fue en Cali fueron los juegos del pacífico que incluso Henry fue a reforzar a ese tiempo a Manuel porque no le había ido tan bien y tuvo que arrancar de Bogotá fueron los primeros juegos del pacífico que se hicieron en Cali y ahí logré esa foto baño de arena y me la dio el atleta que quedó de último pero era el que mejor porque una vez se piensa que Caterine que fue de la buena foto pero muchas veces la que queda de último que fue de la mejor foto y con esa foto gané el premio el último premio postobón en el año 96 que de ahí para acá no lo volvieron a hacer más este atleta también era de los no digamos malos porque para mí no hay atleta malos pero de los que estaban ahí que daban de último si eran 10 era el décimo era el que menos saltaba pero eran los que mejores fotos daban ya estos que si son mundiales de patinaje los fotofinis muchas veces esto si ustedes son cosas que el peor trabajo que vengo realizando que eso hace los paralímpicos los paralímpicos de los que poco se habla porque también esa es la labor del fotógrafo a mí al cabo hacer visible lo invisible y estas fotos muy pocas veces tienen espacio en los medios entonces muchas veces estas fotos son para la web afortunadamente la web nos da esa oportunidad de mostrar ese trabajo que no se puede mostrar en las empresas tanto en Instagram si ustedes me preguntan cuál es Instagram yo tengo 10 fotos incluso mi hijo que está grabando que es Pedro Pablo me dijo que se iba a cargar una hija que tengo que es periodista en Bogotá que se va a entrar en las redes porque yo admiro ya a Henry porque es muy organizado yo mi foto la monto en Instagram en colombiano pero en el Instagram mi hijo tengo 10 fotos y tengo como 500 seguidores no monto fotos y eso que tengo ahí cuando yo tengo un negocio de pollo y aparecen la mayoría de fotos de pollo asado incluso hasta ese negocio para caser y todo eso bueno yo estoy pagando deuda y mira lo que pasa acá por ejemplo en la presentación de la fotografía si ustedes ven esto ustedes lo ven a diario una vez yo se me dio por montarme en un puente fui a hacer un trabajo en el metro y comencé a ver la cantidad de motos que pasaba y cada persona tiene los cascos como se dice esos personalizados si usted ve el uno tiene por allá bueno cada cual le pone lo que le dé la gana entonces se me dio y son propuestas que yo le hago el periódico y esto no es que yo digo ah si esto va a salir mañana no porque si yo lo monto y el editor que tengo no le gusta o sea el editor que tengo le gusta pero a la directora no le gusta eso va para el suelo se perdió el trabajito ahí afortunadamente pues yo se digo con un loco con suerte pero Jaime no se pierde se gana ah no claro porque de hecho muchas cosas que no publican los medios de comunicación resultan ser más interesantes para uno y en el futuro son más documentales porque de hecho los medios que son una pregunta que te iba a hacer hay censura por ejemplo el wordpress photo nunca se publicó se publicó después que no o sea cuando la tomamos era violencia sangre y ellos evitan mucho que era sangre y ellos evitan mucho porque dicen que el país es muy pluralista que no sé qué y entonces si se publicaba una foto de todo eso el día siguiente llegaban mil correos censurando esa foto pero el día que no ganamos el premio la publicaron todas las dos y fue de las pocas veces porque cuando Jaime se ganó el segundo premio él mandó doce fotos y solamente le pusieron una como ganadora y lo bueno que nosotros tuvimos que mandamos dos y todas las doce fueron seleccionadas o sea que era tan parejo el trabajo que no nos eliminaron ninguna foto la sensación que tiene usted por ejemplo de un día de trabajo y le dedica su tiempo el amor a su profesión y no sale de un trabajo si como te digo hoy en día es normal porque no uno siente hoy en día no siente tanto porque como te digo si no sale ahí por lo menos no la dejan meter a la web que antes no era eso pero uno que hace un trabajo por lo menos esta foto de acá ese fue un gol que le hicieron a la arquero bonilla que era juvenil en ese tiempo incluso esa foto fue premiada por lo del sur como la mejor foto deportiva del año y bueno hicieron una plática por esa foto entonces siempre ya miren todos estos gestos se dan ese es el remedio y está como un público nacional mire la foto y mire la que hay si o sea hay algunas que te dan la página completa en otra línea pero bueno esa es la lucha esto para mí es lo más difícil de hacer tiene uno que disparar mucho pero después tiene un truco cuando la flecha ellos disparan ellos antes de salir la flecha tienen un sonido como un taque pero eso es eso casi uno no lo escucha porque es un campo abierto este trabajo que vamos a ver aquí fue el último de este año que tuve nominado éramos 326 mil concursantes y quedamos 7 en el premio mundial Sony que a gente se lo ha ganado dos veces es lo que yo les digo usted vaya y usted que ve la flecha el arco allá y estos detalles no lo ven entonces es como mostrarlo que otros no miran y es una cosa simple que ustedes lo ven no es sino ponerle cuidado entonces yo les digo a la gente hombre todo lo que a usted le parezca si usted va caminando y si quiere tomar una foto de los zapatos caminando quien quita que le dé una foto de la marca hágalo y si no le sirvió pues borre la fotito y no pasa nada pero haga entonces todo lo que ustedes quieran hacer háganlo si quieren tomar una foto con la cabeza para arriba como quieran háganlo yo les digo a la gente no se prive de hacer lo que a usted le hace por lo menos mire esto fue en los llanos ya pasamos a otras curiosidades y a viajes esto que es la deforestación que está entre Pagre toda la zona de Bajo Cauca prácticamente son más de 200 mil hectáreas si ustedes analizan mire como sale el agua y estas aguas van a dar a los ríos con mercurio prácticamente ven una matica por ahí de vez en cuando eso es una cosa los que no han ido por allá y esto no se ve de abajo se ve de arriba la mayoría de estas fotos son estas en el costo eso te dice agua transparente y eso que está abajo la mayoría es mercurio y se anuro entonces son deforestaciones ya esto es en la guajira es como la búsqueda mire estos son los que sacan sales entonces a mí me parecía como curioso ver ese niño allá y esas huellas esta foto la hice hace 15 días que estuve en la costa en un foro de los derechos humanos hay una zona en la avenida primera que está en la jihuana que se llama el malecón la tatacoa ¿cómo hace usted para manejar el contraste con la luz artificial y el del firmamento? yo te respondo pero esta foto en realidad yo aprendí a Henry porque Henry era el especialista de la lluvia de estrella con Ramiro Velázquez que era es de eso y estas se hacen con exposiciones largas con trípode la mayoría de estas fotos se hacían con las cámaras análogas porque casi las fotos las cámaras ahora creo que bueno ya tienen la mía la que tengo ahora ya tienen hasta 30 segundos pero estas son fotos de 1, 2, 3 minutos más o menos de exposición con lente cerrado a lo máximo si es un 22 y con el liso los mínimos que si ahora fuera un 10 claro ya entonces es como todo esto la mirada hasta los caballos lo observan a uno cuando usted llega y es un desconocido los caballos se asoman y se esconden entonces ya dice ahí hay fotos esta foto la traje porque fue la primera foto que yo publiqué en el colombiano cuando viene en el año 2001 eso era en el hipódromo que entonces era muy chistoso porque él es el que alimenta al caballo entonces el caballo el ojo sí guiaba y lo tiraba contra él y me quedé ahí como un rato haciendo esa foto y fue la primera portada que yo saqué en el colombiano y ya está por lo menos mire si ustedes fueran a hacer esta foto terminemos en un taller también ¿cómo la harían ustedes? los que estudian fotografía y los que les gusta la fotografía y es lo más fácil hacer esta foto muchos dirán no ese Jaime es un barracos estaba en la selva con los tigres los leones y todo ¿no? no yo siempre le digo yo trabajo siempre con un 70-200 esta es un triangular si ustedes devuelven la otra foto mire todos estos animales están en cautiverio para hacer esta foto hay que hacerla no por eso y muchos están en eso es lógico si otras que quedan llegando a a Planeta Rica acá es Soquidadero de Caimanes también allá están para que las rejas no le den eso como esta mire este es un triangular usted tiene que utilizar velocidad de más de mil mil quinientos dos mil para que la reja desaparece ¿y pegarte a la reja? no no necesita tampoco tan pegarte tanto pero si te tiene que acercar mire esto fue lo llano entonces yo veía esto para que lo pasa por ahí había esa lagula y me pareció curioso toda la foto que traje esta fue la foto que el señor Gélez me te importaba y los caballos que salían en la lagula que brincaban él dijo esa foto me refleja lo que no llano entonces mire esto lo hice por el cambio uno va en el cambio de esto como si me entiende cultivo de papas esta la hice una vez bajando y fue de la foto más votada en Instagram como casi 16 mil seguidores estuvo la cárcel también que hay obras de arte esto es lo que yo le digo ya manzana es como mirar yo le digo a la gente las obras de teatro mire que nosotros hacemos lo menos las carabelas esas mismas y son personas que están paradas a veces diseñador vean los curiosos pero yo no lo que pasa es que yo tengo ojos de fotógrafo entonces yo estoy pendiente que hacen los demás para hoy ahora otra cosa nosotros como reporteros no somos los protagonistas yo siempre le digo eso a la gente cuando yo en el taller contra más de percibido pase usted en un evento mejor es voto para que pero nosotros teníamos un amigo que le decíamos en negro él llegaba con guantes a tomar foto el carnet pegado por aquí tiene un carnet que yo creo que lo amplió gafas ocultas una balaca una cadena que no era de oro pero parecía de oro que una vida iban a sacar pensando que era de oro entonces él era el show de los eventos eso también se lo aprendí yo mucho a Henry porque Henry iba al estadio y uno dice bueno y Henry se desapareció se fue para la casa y resulta que si alguien que no ve la foto bueno y es que voy a volver a ver con esta foto y resulta que era que estaba al otro lado y es tan de buena que herman en vez de salir para donde estábamos nosotros salió para allá y el único que tenía la foto era Henry porque estaba donde nosotros no estábamos entonces todo eso esto fue lo de la revista aérea de este año que son los aviones esos gringos que hacían 50 años que no venían entonces ahí hay una foto que para mí es de lo más difícil de hacer yo nunca había visto esto dos aviones andando con la barrera del sonido y la dice bueno ahora uno tampoco va a decir no es que yo solamente disparé una sola vez la cojín no yo ahí me tiré la paga la anterior le llaman el diamante son todos los aviones uno atrás del otro lo que fuera entonces yo estoy pendiente esa foto la dice si me tocó con 600 400 un lente que tenemos ahora ya para hacer esas clases de forma y tenemos los aviones colombianos también pasaron por ahí y ahí hicieron su revista entonces ya se publicaron y ya eso fue una doble página que tiramos un domingo ya miren lo que sucede con esta foto gané yo lo de la peli de las flores de Telemedellín que hizo un concurso una vez y ya estas son fotos de este año el desfile de este año y así esta fotografía de blanco y negro exacto miren si no que yo la tomé en color si no que hay un amigo que está aprendiendo jode mucho con eso de blanco y negro allá que es Camilo que le está aprendiendo a Julio César Herrera que es el que manazo y ya miren la foto publicada y hay dos opciones de publicar fue publicada en generación y fue publicada una la publicaron en blanco y negro y otra con la otra para hacer esa foto me tocó pedirle permiso a ese hombre porque ese es el piano más grande que tiene esa iglesia montarme por encima y que me diera eso pedir que me prendan las luces para emparejar las luces entonces como le digo yo cuando usted maneja la luz no hay ningún problema ¿cuál es la maroma más brava que hace que formó una cosa? mire yo dos locuras la primera fue la vez que que Wilson Daza era editor y en ese tiempo él era editor y nosotros fuimos a un partido de nacional de Medellín y no tomamos la salida de Medellín pues cuando agrada después nos pidieron esa foto entonces a mí esa vez el castigo fue que no me dejaron ir al clásico jugaba América Medellín en el año 2001 entonces yo me conseguí un permiso y me monté en la torre del estadio que más o menos tiene cien y pico metros más de cien metros y entonces cuando yo me voy a montar me dice hermano solamente me monté con la cámara era de rollo en ese tiempo era análoga y el interior angular un 1635 cuando él me dice si vas a subir no miras hacia abajo siempre hacia arriba hacia arriba y yo para arriba para arriba hasta que llegué allá y ahí sí y no llevé el arnés entonces me tocó casi que esperar que cuando saliera el equipo yo agarré con una mano y la otra aquí esperando que saliera en Medellín para cuando eso explotara tomar esa foto cuando estoy allá me comienza a sonar el teléfono ese día se cae la avioneta de ACE que iba para el Chocó y se mataron como 11 personas entonces me estaban llamando para que me fuera para allá pero quien conteste ese teléfono yo agarrabo aquí entonces fue otro regaño que me gané después de bajar allá y conteste el teléfono hasta que salió en Medellín y hice esa foto en ese momento no sabía como había quedado hasta que no revele yo sabía que la tenía cuando salía a Medellín ese tabio de Aleluya y de todo el problema fue para bajar cuando yo miro para abajo y miro ese hueco así a mí me comenzaron a temblar las piernas y bueno por tal que como pude volví a mirar hacia arriba y comencé a bajar sin mirar hacia abajo y hasta que logré bajar y miramos hasta el frente y los cables de los reflectores 600 pastos o escucha que tiene un cable sopelado aquí quedó son cosas que se te vienen a la mente fue tanto así que esa foto la tiraron hubo una contradicción que en mí la perdió porque ese día perdió Medellín entonces decían que cómo iba a ser bueno Henry la discutió era Esperanza Palacio la que estaba esa vez de editora en última resolvieron metiendo la foto a una página o a doble página que sirvió como afín entonces el día siguiente recibí como más de 5 mil llamadas que cuando iba a ser la de Nacional entonces yo les respondía que la locura se hace en una sola vez que yo no me volvía a mostrar a eso cierto después la hizo fue Manuel que fue la que hizo la de Nacional porque le dicen el gato ese man si se encarama por donde sea y yo no sé cómo se baja y cómo se sube entonces han sido locuras otra locura cuando fui a Segovia que se me dio por meterme a las minas cuando yo voy bajando en una marrana uno tenía que ir así porque las piedras están aquí y cuando eso va a frenar el man tiene que darle dos golpes para que el que frena es el que queda afuera no el que va abajo cuando ese man me dice a mí que el agua que hay abajo hay como para cinco años darle agua a un pueblo y que en ese momento estábamos abajo de Segovia y estábamos a 27 pisos abajo con esa humedad entonces la cámara se me dañaba por la humedad entonces solí y usted con una cosita por aquí el oxígeno la humedad también dije yo no me vuelva a meter más ahí menos mal que no sabía de claustrofobia si no me quedo allá entonces yo he hecho varias locuras por lo menos esa foto es el desecho de todo en el área metropolitana esa es la foto de la plaga el pasolero de la plaga miren se convierte en obra de arte en fotografía no esa la tomé en un helicóptero y yo no sé ni siquiera manejar un drone o sea tengo que aprender a manejar drone porque ahora hoy en día ya los drones estos antes era por lo menos si en esa época había vio drone yo no sufro ni esa en esa columna ¿cierto? miren esto son cosas curiosas los niños por allá en una comuna estaban haciendo la comunidad que se ponen a hacer la casa de la cultura con barro miren esto se consigue esto es una vez salí caminando por el poblado y me hicieron unos hoteles grandes y comencé a mirar y me veí y se mira el espejo y comencé a hacer fotos hice la propuesta y me la probaron ya bueno miren esto es por lo que uno trabaja ¿cierto? ese que está allá con la camiseta azul con el sequito azul es el señor que está allá y hace más o menos un mes se me graduó de ingeniero electromecánico entonces yo creo que esta es la satisfacción más grande que uno puede tener en la fotografía los hijos entonces la verdad creo que que para uno ese es el motor y muchas veces las reflexiones vienen por hecho cuando yo era soltero yo era un loco ahora pienso porque hoy en día uno arriesga la vida por una foto y llega al periódico y ni siquiera te la meten ni en la web ¿cierto? entonces ahí sí sube lo que tú decía uno la decepción que tú te metiste pensaba que te la foto y el periódico a veces que por cosas no te la dejan a ver y estas son fotos esa foto fue tomada en en los trenes con los ah exacto miren y yo incluso aparezco ahí es una foto de un reflejo estábamos todos en el instituto ah usted está ahí está Erika incluso ahí está Erika la muchacha que yo le hablaba la señora que yo le enseñé Margarita que era mi alumna en esa época y miren entonces es lo que yo les digo que la fotografía usted hace lo que quiera es el arte más maravilloso que existe en el mundo y la frase del señor gente que se la voy a robar haciendo visible lo difícil lo que muchos no ven o no lo ven y ahí está la verdad gracias ay los gracias por acompañarnos por ser nuestro primer invitado especial a este evento que repetiremos el último jueves de cada mes ya tenemos agenda para que si quieren se programen Jairo Ruiz con el tema de humor en la fotografía viene Andrés Sierra en octubre con una charla también especial que está preparando para ese entonces porque ya lo tuvimos en el campo fotográfico del instituto viene Diego Arango con su tema pues ahorita sacó un libro que se llama No mirado pero vamos a hablar también de literatura en la fotografía y finalmente cerraremos en diciembre con una charla visual y musical con Don Alirio que es un gran coleccionista de música caribeña antillana entonces tiene todo un montón de historias detrás de esas de esas música recopilada si tienen de pronto alguna pregunta también si quieren de pronto para cerrar esta primera experiencia y si no pues la invitación también es a socializar ya a la salida gracias a ustedes gracias a ustedes por asistir gracias a ustedes por estar acá y por apoyar este bello arte de hacer visibles lo invisible el consejo que yo les diría como reflexión es uno antes de coger una cámara por lo menos si usted se monta en un carro usted debe saber cuando está la primera y cuando está la segunda lo mismo sucede con la cámara porque muchas veces uno se monta en un carro y una vez casi mato a mi hijo que iba atrás en una moto porque le metí la reversa creyendo que era la primera o sea metí la primera creyendo que era la primera y se sucede que era al revés y él estaba acá y ese carro se le fue para atrás entonces uno lo mismo sucede con la fotografía cuando uno tiene una cámara ahora que es lo básico porque la cámara que es velocidad y lo que yo les decía para mí lo más importante el consejo que yo le doy manejen las luces si usted maneja las luces no tienen una excusa para que don Henry y los que estudien en el instituto o Cristian o Mateo se llame la atención la fotografía no hay luz si no hay luz no hay fotografía usted se mete en un cuarto oscuro y haga la prueba cierre todo y que no entre una luz no va a tener una foto pero si por allá si sea por un huequitico chiquitico entre una luz hay una foto ¿cómo la logra? no sé incluso yo he ido en carretera y tengo que tomar una foto en el camino a las 12 de la noche porque aquí no tengo un plan le digo al conductor hermano ponme el carro pon la luz ahí pongo la cámara sobre el capó con velocidad lenta ustedes saben que velocidad alta es para deporte y contra menos velocidad entonces ustedes tienen tres formas de ganar la velocidad que es en el diafragma que es en el liso y que es en la velocidad ahí están las tres luces que tiene la fotografía si usted ve que tiene lo que yo hago yo no trabajo sino en TV manual no más pero si yo me monto en el carro monto la cámara en TV y siempre ando con ella en mí rara vez yo bajo el liso de patrocinador nunca para mí porque yo soy reportero yo no estoy como para una revista entonces yo necesito tener velocidad más que tener porque muchas veces tengo la cámara que estaba tomando una foto en una parte oscura se movió a montarla y voy con una velocidad en 25 resulta que el carro apropió al otro y cuando toma la foto toda movida ni siquiera desenfocada sino movida porque a veces uno dice no esa foto está desenfocada no muchas veces está movida entonces ese es el consejo que yo les doy y lo que le vengan en mente y como les digo los que están en el instituto los que no aprendan fotografía ahí la verdad que yo les digo hermano dedíquense a ingenieros abogados lo que quieran pero y a Henry a Cristian a la biblioteca a todos ustedes darle las gracias compartir esto porque la verdad que yo les digo a mí una vez me dicen refínense dos palabras siempre lo dije humildad y responsabilidad no sé qué más bueno tenga y lo mismo se los digo a ustedes aprovechen a Henry la verdad que Henry yo creo que ya como se lo dije yo quería en una charla personal con él Henry no necesita hoja de vida la hoja de vida de Henry y lo que Henry ha hecho y el ojo que tiene Henry lo decía y era de lo que las anécdotas que teníamos llegábamos allá claramente pasó a mí pero algunas veces iba y Henry era de lo que decía no, que usted ¿cómo no necesita esta foto? no, es que yo no pueda no hubo cómo hacerla él decía pídase un carro y nos vamos para el sitio y verá que sí se puede hacer y yo iba allá y la hacía a él y le decía ya hágala usted que usted es capaz de hacerla y llegaba yo entonces eso cuando tiene un orientador antes no lo tenía antes usted tenía que inventarse hoy en día usted no sabe yo estoy seguro que cualquiera llama a Cristian a Henry y le dicen voy a hacer esta foto ¿cómo la hago? por lo menos no le coge la cámara pero le da las pautas para que usted haga eso entonces la verdad es que la fotografía de fotoperiodista y ser original si usted se va a dedicar a la revista pero la verdad como decía el señor de la ética hay que tener eso y yo me he caracterizado y si ustedes ven la mayoría de mi foto yo no le puedo decir un toro brinco ni a un caballo entonces la mayoría de los premios que yo me he ganado ha sido con foto de acción Jaime mil mil gracias y a ustedes con la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!